Vamos a ver los Meme Gams, vamos a ver los Meme Gams, vamos, 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 vamos Jalan, jalan, jalan o no jalan, si no jalan ahorita les van a jalar las patas mañana Bienvenidos muchachos a Meme Gams 3 Primer meme de Meme Gams y esto fue bueno, y esto fue bueno porque fue ahorita banda Y les voy a decir por qué, ya regresó la Foquita, ya nos la encontramos de nuevo Así que Foquita, no, no te olvidaron, no te olvidaron Foquita, te empiezan a olvidar No Foquita, ayer vino y no hombre, nos arrancó el corazón wey Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperé que cambie No hombre, wey, no sabía que me iba a llegar con ese avatar Aquí es donde debería estar bien un sonido de Amogus, ¿sabes? Como Pero no hay mods hoy, mods, ayuda Ese día algo cambió dentro de Lotso No es el audio que esperaba, pero estoy satisfecho ¿Dónde está mi? ¡Ey! No pusieron mi, ahí está, mi calamar No sé por qué pongo un calamar No me pregunten, un día lo vi y dije, ¿por qué un calamar? Ay, no Ok, esto es calumnia, banda Esto es calumnia Esto no es real Yo no soy una VTuber Yo soy un VTuber Ahí está mal, para empezar, ¿no? Continuando con lo que está mal en esto Es... está mal en... Vámonos al siguiente meme Este ya lo había visto Creo que ya lo habían mandado, ¿no? ¿Por qué me ven así? ¿Por qué me ven así en Chile? Consideré hizo un aviso Cuando yo les apunto con un arma y ustedes me quieren bonkear ¿Qué? ¿Cómo que sexo bonk? ¿What? Estoy encontrándome a mi amigo en Chapulín Tenías razón Tu novia besa muy bien Dime, ¿a qué saben mis hijos? ¿Qué pedo? ¿What? Se completa la meta de subs, dice Huele a sexo Ah, sí, sí, sí Huele a contexto Huele a contexto Y de vez en cuando huele a peligro, ¿no? 0-0-0-1 Gamster Nalguear Nalguear Chile en vivo No sabía qué iban a hacer Güey, ¿por qué hay un Chile aquí? Güey, esto fue Cuando estábamos en la fiesta, güey Que le habían hecho a Nair Yo estaba más o menos ayudando a organizar Me dijo Amablitz que invitara a su esposo, Phyllis Si no me equivoco Y dije Bueno, entonces voy como cadenero Me pongo acá el... Tú no mete cabra Le digo, póngase así Y... Como sentí ayer en el stream de los Memegams Sim, cute, cute, team, rey en civil ¿What? ¿Cómo sacaste esa foto, güey? ¿Cómo sacaste esa foto, güey? ¿Qué pedo? Este no soy yo Nalga que veo, nalga que nalgueo Este no soy yo Le hace falta ahí mi cabello Pero podría ser, podría ser Güey, esa es la hermana, ¿qué no? ¿Esa no es la hermana? A ver, voy a intentar matarlo con un perreo Perreame, chapu Se pone caliente cuando... Yo quiero esto, dice ¿Por qué les gustó tanto eso? ¿Por qué les gustó tanto eso? A ver esto Oye, güey, ¿qué opinas de este chavo? Neta, es que me gusta como para algo bien, güey Ah, ¿en serio? Déjame levantarte ahí el nuevo del archivo y de mi salida ¡A la bestia! El vato bien rápido ¿Vieron? O sea, abrió la ventana y ya la tenía Mira, mira A la madre La encontró bien rápido De pura vista Cuando la página ya corrigió la noticia De nuestro patrón En efecto, fue un error de traducción Un hombre... Ay, no puede ser Cuando me refería a que estaba mal Que estaba mal la noticia No me refería a que porque dijera Una vtuber Y no un hombre Sino porque dice que... No, gracias por intentar corregirlo Ni gromante Tal vez el perreo te haga reflexionar Tal vez el contexto te haga reflexionar, ¿eh? ¡Guau! ¿Te imaginas hacer todo eso? ¡A la bestia! Esto va a ser... Eso es con los... Con los wireless Con... Sería como usar estos que tengo ahorita Pero, este... Inalámbricos Podría intentarlo No creo que me salga, ¿verdad? Pero podría intentarlo Opté el chat después de votar Nalgueala Nalgueala ¿What? Y es que no hay... O sea, hay una parte que dice que no Y hay una parte que dice que sí Ya ni siquiera sé quién soy Pero de dos versiones Ay, no puede ser Ya no sé... Ya me veo en el espejo Y no sé a quién veo Te pere bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro No... Tanto... Tanto... ¿A poco sí? Sí, no les gusta que no haga stream, güey Es que yo te amo, dice Eres mis noches A la madre Eso suena medio raro, eh Eres mi estabilidad mental, güey No te caigas No... Me imagino frases como de que Vato, toda mi estabilidad mental Y mi vida social Depende de que hagas stream, güey No es cierto Es que es una broma, pero... Me ha pasado, güey Cuando veo... Cuando he llegado a ver gente No en stream, sino video Es como que, vato Si no subes video No hago nada Todo el día El cartel de los Bishantí Le da al Chapulín Supremo El poder para ligarse A cualquier morita Que se encuentre Sin importar si tiene novio ¿Qué? ¿Dónde es esto? ¿Eso es el de Doctor Strange? Mi ex y yo terminamos relación El Chapo en corto El socio no la estuvo valor Al princesa Pues amigo Así amigo Que digas No tanto, eh Esa es una miniatura Que hice para un clip Pero también me gustó para meme Eh, no No quiero pelear Ya me di cuenta De que están pesados ¿Por qué dice que gané? Mira, ahí dice que gané Una pelea Estoy seguro De que he ganado Algunas peleas contra ustedes ¿Cómo que lo mejoraste Nightbot? No quiero ser tu novia No, amigo No quiero ser tu novia Güey Esto es lo que deberían De tener todas, güey Si no quieren ¿Atreves a usar mis hechizos Contra mí? ¿Potter? ¿Qué es esto? Lo siento, señora Jackson ¿Qué es esto? Güey, qué mamada Pero olvida el mejor avatar Para una cita Güey, qué video, güey Sepa que le tengo fe Jefazo Pero el meme es el meme Vive según el lore Es correcto Esta imagen habla por sí sola Ven Gamster Fenisha Silver ¿Qué? No Joder, cómo me muero de ganas De darle unas delgadas A ese perro Oye, si el perro se porta mal Esta imagen, güey Esta cabezona cachateja De puta Tú eres como Verdad ¿Qué es esto? Güey, por qué ¿Por qué hacer esto? ¿Quieres saber cómo hace click? No pasa nada Le estoy haciendo click Ya te dije Que no Por favor, entiéndelo Rayos, nena Tú no mete cabra Sarabambiche, nena Tico bestia Yo ¿What the fuck? No Disculpa, Raven No hablaba contigo Ya conozco la tierra ¿Cierto? No mames Ay, qué pedo El alma azul Tremendo el patrón A ver Gamster enseñando el ánimo A bailar en BR Chat No, alto, alto, alto Elizabeth, querida Demasiadas manos Y muy poca cadera ¿Te puedo mostrar? Un, dos, tres, cuatro Bailo Me froto Me froto Ojos de orgasmo Ojos de orgasmo Y Si haces el 20% de esto Tenemos una película Güey, es que La primera vez que nos vimos Güey Que fue en la fiesta No, en la fiesta no Que fue en el Chupi Que estaban, este Silberg y Y Y Nimu Se supone que no iba a hablar ¿No? Ustedes saben, yo iba a ir No iba a hablar Iba a estar tranquilo Bueno, no tranquilo Sino que no iba a hablar nada más Iba a hablar con ustedes Con, con ustedes, ¿no? Pero no iba a hablar, güey Y después de que ya pude hablar, ¿no? Y de que me puse a bailar Se impresionó, güey Y dijo ¿What? ¿Cómo le hace? Pero ¡Eh! No sé Donaria reta a Gamster Y dice que no tiene huevo La chapobanda en corto ¡Qué arda, Troya! Les encanta Les encanta Hacer desmouser a ustedes Yo soy una persona tranquila Cuidado con la reen A ver Personal Bueno, esta es la 411 Supongan que un rufián Está molestando a su novia Van a hacer esto ¡Cuidado! Está bueno Este está muy bueno Este está muy bueno A ver He leído, güey Cosas de que me voy a ir con Que voy a firmar con Ogosu, güey Díganme ¿En qué momento? O sea, tú dime Era Es meme, güey Es meme Obviamente Ustedes realmente me ven En una agencia, güey Yo valgo pa' pura madre ¿No es cierto? Te despiden de la semana Por nalguer a las VTubers, güey Por eso siempre estaba triste De que te fuiste con Güey, no es cierto Soy yo Por favor No voy a estar en alguna agencia Nadie Nadie quiere Nadie me quiere en una agencia, ¿sabes? O sea Va a empezar, ¿no? O sea ¿Ves mi cabeza? Casi, casi Está de adorno De este lado Hay nalgadas De este lado Hay perreo De este lado Hay contexto Y creo que por acá Hay avatares locollones Así se le llama Table ¡Ah! Al table La agencia, sí Banda, me voy a ir a la agencia Voy a ir a la agencia Voy a ir a la noche Creo que sí vi esto, güey No sé dónde vi esto Pero creo que sí lo vi ¡Ah! Es de Kimosh Así fue Así fue, de hecho Así fue Todo el rato yo estaba Boteando por arriba Carter decide tener Una cita con Lunaria ¡Uh! Miren quién llegó Yo qué chingado Estoy pintado, ¿qué? ¡Ey! Hello again La voy a llevar a su casa, banda Hay que ser caballerosos Hay que llevarla a su camita Ya llego en el Cha 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 Ya llego en el ¡Ara! Ba 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 Ya llego en el